Hace 21 mes, los valencianos y valencianas nos despertábamos con una sorprendente noticia. Como decía mi síndico, el Gobierno catalán en su página web publicaba un catálogo de las principales festividades tradicionales de Cataluña. Entre ellas, además de los fogueres de San Juan y algunas de las principales fiestas de la comunidad valenciana, reclamaban y reivindicaban como catalanas las fallas de Valencia. En primer lugar, nos parece chocante que no hubiese ninguna declaración al respecto por parte del Consejo, ni siquiera movido por el ajetreo previo a los días principales de fallas en los que nos encontrábamos. Y tuvieron que ser los valencianos y valencianas quienes lanzasen el movimiento Las Fallas Son Valencianas. Y es aún más chocante, puesto que esta reivindicación se produce el año en el que la comunidad valenciana, comunidad valenciana, nos volcamos en conseguir que la UNESCO declare a las fallas patrimonio de la humanidad. Es por ello que mi pregunta es, ¿qué campañas de apoyo y defensa se han lanzado por parte del Gobierno de Puigdemont para que las fallas, ahora aparentemente catalanas, sean declaradas por la UNESCO patrimonio de la humanidad? Vamos a ver, señores de Ciudadanos, me parece que confunden radicalmente, gracias por la ilusión a mi ilustración, dos órdenes de pensamiento. El orden de las creencias individuales, que son todas igualmente respetables, y ustedes se empeñan en estos debates en ponerse por encima de las que otros consideran, y el orden, y el orden, y el orden, y el orden, y dejarán, la supremacía se manifiesta no dejando hablar al contigrante. Y, desde otro punto de vista, las apelaciones del Estado de Derecho. Díganos en qué hemos faltado a la ley este Gobierno. Seguimos preguntándoselo cuando hablamos de estas cosas. La famosa web de la Generalitat Catalana se pasa de este tema absolutamente de pasada, al hilo de hablar de otras fiestas culturales, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en otros lugares. Ustedes aluden a una web privada. Díganme un Estado y un Gobierno democrático donde un Gobierno se dedica a perseguir las webs de una entidad privada y a corregirlas. Y, curiosa forma de hacer oposición, aquella en que consiste en pedir la comparecencia del presidente de una comunidad para que explique lo que ha dicho la diputada de otro partido de otro Parlamento. No, no, eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Pero no, 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 déjeme que acabe. Déjeme que acabe. Me parece muy bien. Déjeme que acabe. Déjeme que acabe. Me parece que quien podría tomar esta iniciativa sería el Grupo de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña. ¿Lo ha hecho? No, 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 no. El problema no es lo que hagan Puigdemont. El problema es que al intentar politizar partidariamente las fallas, ustedes son los que están poniendo el palo en las ruedas a la Declaración del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ustedes. Señor Marí, déjeme que acabe el conseller, que si no... Señor conseller, acabe. Se ponga nervioso. Así... Señor... Señor Marí, ¿no está usted en la luz de la paraula? Señor Marí, ¿no está usted en la luz de la... Señor conseller, acabe usted. Señores y señoras de Ciudadanos, no sean aldeanos y tengamos la fiesta en paz.